Finalmente salieron las primeras encuestas presidenciales para la segunda vuelta entre Gabriel Boric y José Antonio Kast y son resultados interesantes porque muestran un muy buen resultado para Gabriel Boric más que por su crecimiento por la caída de apoyo de Kast que se ve por una serie de factores que están asociados no a escándalos que haya tenido él pero sí gente de su coalición el escándalo asociado de Johannes Kaiser sumado también las acusaciones contra Gonzalo en la carrera también el tema de las acusaciones de corrupción que son más antiguas de hace algunas semanas pero ahora han dado bombo dentro de un diputado electo que del partido republicano entonces una serie de factores han generado que Boric se mantenga más o menos igual o tenga un ley de crecimiento pero Kast bajen apoyo y de acuerdo a esta encuesta que vamos a ver la que era más confiable es Cadem porque por más que muchos la critiquen en la última elección la que tuvimos recién la primera vuelta le acertó en todas las posiciones y acertó muchos porcentajes en los que no estuvo con muy poca diferencia fue muy acertada y muestra que hay al menos una diferencia de 6 puntos porcentuales entre José Antonio Kast y Gabriel Boric y vamos a ver por qué y si esto es definitivo o no les hago un adelanto no porque todavía faltan algunas semanas para la segunda vuelta y en ese tiempo puede pasar cualquier cosa faltan los debates presidenciales entonces esto es remontable o podría ampliarse la diferencia todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecer a los suscriptores Ivonne Uribe Matías Loc Luna y Diego Urrutia que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias se los agradezco mucho gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales ¿Qué fue lo que ocurrió? que surgieron nuevas encuestas presidenciales y vamos a comenzar con la más importante que es CADEM ahora yo sé que muchos la critican pero la última elección que fue la de primera vuelta insisto fue sumamente acertada fue la que más acertó con los porcentajes acertó con las posiciones presidenciales fue una de las pocas que colocó a París en tercer lugar y se acertó eso y con los porcentajes también el acertó a que Castillo iba a estar primero y no Boric como decían otras encuestas o también lo acertó y también los porcentajes que sacó Castillo, sacó Boric, sacó París y Proboste, todos le acertó mucho entonces tomando en cuenta eso muchos la estaban citando como la encuesta verdadera entonces vamos a ver un poco los datos que dan ahora ¿Qué es lo que muestra la encuesta CADEM? Muestra que Gabriel Boric estaría con un apoyo de 39% y Cast de un 33% bajando Cast 6 puntos porcentuales que se cree que es por el escándalo asociado a Johannes Kaiser que después el partido republicano salió a condenar sus palabras y Gonzalo Lacarrera salió a decir que se hubieran sabido que Johannes Kaiser pensaba eso no lo habrían incluido jamás en el partido republicano y además la hermana de Johannes Kaiser Vanessa Kaiser y su hermano Axel Kaiser también salieron a criticar sus palabras por valorar sus disculpas públicas bueno creen que es esa mezcla de ese escándalo más las acusaciones de que se está mostrando en prensa de al parecer algunos temas familiares de Gonzalo Lacarrera en tribunales sumado también a las acusaciones contra un diputado electo del partido republicano que el diputado Romero por casos de corrupción por horas extra en la comunidad de Santiago y que Cast no ha condenado sino que ha sido un poco evasivo que es un caso que vimos hace semana en este canal pero que ahora la prensa le ha dado un poco más de enfoque y sumado a eso un poco el miedo que generó las declaraciones de Johannes Kaiser que se sabe que generó un efecto rebote dentro de la izquierda y hizo que muchos izquierdistas que no querían apoyar a Boric se pusieran a apoyarlo a full dentro de la centro izquierda hasta la izquierda más dura porque empezaron a ver como con miedo a lo que es la del posible gobierno de Cast porque antes estaban medios ambivalentes de apoyar todos a Boric bueno la mezcla de todos esos factores habrían generado esta caída de Cast en apoyo sumado también al alza de Boric y no solo una encuesta la que lo dice son en realidad todas las encuestas las que muestra la misma tendencia de acuerdo a la encuesta pulso ciudadano Cast también estaría más abajo que Boric aunque la distancia en esta me parece menos realista porque es una distancia masiva según lo que dice esta encuesta Boric tendría un 56% de apoyo y Cast tenía un 32,8% ahora esa diferencia me parece que es más irreal y esta encuesta quiero decirlo en primera vuelta acertó con quien a pasar Cast y Boric pero los porcentajes no le acertó tanto y no todas las posiciones le acertó mostramos más la caden porque fue muy acertada en primera vuelta le acertó prácticamente perfecto Activa Research le acertó en parte pero no en todo entonces tomen esto con un pequeño granito de sal y otra que no le acertó mucho fue la encuesta Black and White pero que también sacó resultados y que muchos acusan de que está cercana a Seychelles y al piñerismo pero esta es la encuesta Black and White que muestra el mejor resultado posible entre todas estas encuestas para Cast que muestra que igual va perdiendo pero sería solo por 3 puntos porcentuales Boric 44% Cast 41% y un 15% que no sabe no irá a votar o anulará su voto pero insisto esta es la menos creíble de todas porque le acertó bastante menos con todos los porcentajes y posiciones en la primera vuelta la que más acertó fue Cadem y una que está en punto intermedio de esta Pulso Ciudadano que le acertó en algunas cosas y otras no y esta Black and White menos creíble pero han salido esas tres encuestas y yo al menos creo que hay que basarse más en la Cadem tomando en cuenta lo acertada que fue en primera vuelta pero que es interesante también en esto que muchos dirían pero como Cast debería estar más alto si está sumando los votos de Seychelles los votos justamente para gran parte de los de París y ese es el cálculo que hacen ¿no? pero en realidad no ha pasado aquí y se ve que Cast no absorbió pues según esto todos los votos de Seychelles Boric está absorbiendo una parte de los votos de Seychelles gran parte de los votos de Seychelles se fueron para el nulo y lo comparís y pasa que según lo que se ve aquí en las encuestas que están haciendo e insisto han sido acertadas al menos en la primera vuelta mostrarían que una parte importante de los votos de París se están yendo para Boric otro porcentaje muy grande y que es el principal se va para el nulo o que no sabe y la parte más chica del votante de París se está saliendo a apoyar a José Antonio Cast vamos a ver un poco el detalle según lo que se muestra aquí comencemos con el tema de Sebastián Seychelles un 16% de los votos de Seychelles de primera vuelta dicen que ahora van a votar por París perdón por Boric ¿y por qué es interesante eso? porque todos pensaban que todos los votos de Seychelles se iban a ir para Cast y tiene sentido que no necesariamente sea así Seychelles ahora apoyó a Cast justamente pero lo criticó mucho y sumado a eso hay que recordar que Seychelles venía de la democracia cristiana y muchos votantes de centro izquierda se sentían atraídos por él bueno ahí se ve un 16% de los votantes de Seychelles decidieron apoyar a Boric mientras justamente que a Cast el 53% de los votantes de Seychelles o sea la mayoría decidieron apoyar a Cast pero hay un porcentaje no menor que consistiría en un 31% de los votantes de Seychelles que no están apoyando a ni uno van por el nulo o no saben por qué en votar están en los indecisos o sea Cast ha logrado capitalizar un poco más de la mitad de los votantes de Seychelles pero no más y eso es un problema para él y Boric debe estar sorprendido de buena manera con eso pero también la otra sorpresa es el votante de Franco Parisi porque también ahí se ve que parte de los votos de Proboste se fueron para acá se han dividido mucho los votos porque según esto y esto es lo novedoso un 38% de los votantes de Franco Parisi salieron a apoyar a Boric y ya decidieron su voto por Boric y vemos también que solo un 23% de los votantes de Parisi están dispuestos a apoyar a Cast pero el grupo más importante dentro de esos votos que es justamente el 39% restante que es la primera mayoría de todo eso va por el nulo o no sabe por qué en votar entonces de los votantes de Parisi se vienen tres bloques grandes 39% nulo o no sabe por qué en votar o no va a ir a votar 38% el segundo grupo más grande va por Boric y el tercer grupo que es un 23% que es el más pequeño va por Cast y ahí se ve justamente esta diferencia tan grande y algo de sentido tiene porque yo conozco, esto es anecdótico pero yo conozco personas que votaron por Parisi y que normalmente votaban por la izquierda y ahora van a votar por Boric porque detestan a Cast y lo ven como una amenaza para la democracia es anecdótico en todo caso ahora a mí la impresión que me da es que en las redes sociales los seguidores de Parisi van más por el nulo hay un porcentaje que va por Cast y otros por Boric pero justamente el principal grupo va por el nulo y estas encuestas muestran eso que el principal grupo de los votantes de Parisi no quieren a ninguno de los dos van por el nulo pero es novedoso ese resultado que sale ahí y esto nos muestra algo que si Cast quiere justamente atraer votantes tiene que, y ganar, si es que tiene alguna posibilidad tiene que irle muy bien en los debates presidenciales que probablemente le vaya bien tal vez no, veamos pero yo creo que le va a ir bien en los debates aunque a Boric igual lo van a preparar bastante y tiene que conquistar a los votantes de Sichel que yo creo que no se esperaban que solo estuvieran ahí que hay un porcentaje importante un poco menos de la mitad que no lo está apoyando a él ya que van por Boric o no van a ir a votar y también a los votantes de Parisi porque solo de la totalidad de los votantes de Parisi solo un 23% está apoyando a Cast la amplia mayoría va por el nulo que me parece que es bastante consecuente con sus ideales anti izquierda y anti derecha y lo que es novedoso es que un 38% de los votantes de Parisi van por Boric que en redes sociales tal vez no se nota tanto pero yo al menos conozco varios casos así pero es anecdótico, anecdótico ahora, es esto decisivo ya hoy ganó Boric con esto no, porque todavía faltan algunas semanas para la segunda vuelta faltan los debates presidenciales podrían surgir escándalos de Boric o podrían surgir escándalos de Cast o de sus militantes o de una cosa u otra entonces esta diferencia no es lo suficientemente significativa para decir háganos este se podría cortar con los debates se podría cortar con algún escándalo con las entrevistas o con alguna cosa que ocurra en estas semanas que faltan o podría aumentar la diferencia todo depende mucho de la gestión en los debates y de los escándalos mediáticos tanto de los candidatos como las personas que tienen cargos o son parte de sus coaliciones entonces vamos a ver cómo se da esta situación pero ahora se entiende por qué también aunque algunos pensaban que no tenía sentido por qué Boric también está cortejando tanto a los votantes de Parisi porque de acuerdo a esto le está funcionando un porcentaje importante de ellos lo estarían apoyando a él y Cass también lo está intentando cortejar pero parece que según estos datos de insisto KDEM es una encuesta pero fue muy acertada en primera vuelta no estaría siendo tan exitoso con ese resultado ahora vamos a ver qué ocurre es una segunda vuelta muy emocionante e insisto no está nada decidido porque faltan debates en un par de semanas pueden ocurrir escándalos uno nunca sabe entonces vamos a ver cómo se desarrolla la situación pero de acuerdo a todas las encuestas Boric estaría liderando por un porcentaje no menor de diferencia pero que puede ser acortado en las próximas semanas si es que Cass es inteligente mediáticamente y no tiene mucho escándalo vamos a ver qué ocurre pero qué piensan ustedes de esta situación están felices con los resultados los dudan qué creen un poco los resultados de las encuestas porque al menos KDEM fue sumamente acertada en la primera vuelta todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!